Amigos, aquí con ustedes. Les traigo el método de cómo regresar a la Stock Room desde una Custom Room, como sea NochenMod, Pac-Man, Mew, Avatar, etc. Esto es para todos aquellos que no hicieron su backup de su sistema operativo y no lo pueden regresar por medio del Recovery Menu. Es muy fácil de hacer, no se preocupen. Lo único que vamos a necesitar es estos dos programas. Yo en la descripción les dejo, como siempre, los links de descarga de todo lo que ven aquí. Una vez que los tengan descargados, procedemos con la instalación de los drivers. Damos doble clic, damos que siguen control de cuentas de usuarios y los pide. Damos siguiente y esperamos a que se instalen. Una vez que se hayan instalado, damos en Aceptar y procedemos a instalar el siguiente programa. Damos doble clic, damos que sí en control de cuentas de usuario y esperamos a que se instale este programa. A veces puede tardar un poco, no desesperen. Como pueden ver, nos abre la siguiente ventana. Una vez que esté instalado, cerramos esta ventana dando en OK y les aparecerá esta interfaz. Ahora lo que tenemos que hacer es conectar nuestro dispositivo en modo SW Upgrade, que es el modo de emergencia. ¿Cómo lo vamos a conectar? Con nuestro celular apagado, presionando el botón de Volumen Más, vamos a conectarlo a la PC sin soltarlo. Solo vamos a presionar este botón. Voy a proceder a conectarlo. Como pueden ver, aquí el programa ya no lo reconoció. Una vez que les haya reconocido su equipo, lo único que tienen que hacer es decir Características Adicionales, Recuperación de Error de Actualización, les abrirá esta ventana y empezará el proceso de recuperación. El proceso de descarga pesa aproximadamente 650 MB. Dependido de su conexión, es el tiempo que tardará en descargarse. En mi caso, pues, son 53 minutos, ya que yo solo cuento con 2 MB de velocidad. Pero, pues, una vez hecho esto, cuando termine el proceso, el teléfono se reiniciará normalmente y tendrán de regreso el Stock Room. Espero les haya funcionado más que nada y gustado. Cualquier cosa no ven en preguntar y que tengan un excelente día.